Entramos a esta experiencia. El link estará en comentarios fijados. Nos dirigimos por acá. Aquí, debemos completar 4 misiones. Primera misión. Jugar 2 minijuego, nos reseteamos y vamos por acá. Aquí, solo debemos cruzar el balón, en el círculo rojo. Debemos hacerlo 7 veces. Los círculos, cambiarán de lugar. ¡Gracias! 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 Ya tendríamos, completado el primer minijuego. Para el segundo minijuego, debemos jugar, los 9 curses que están en el mapa. Aquí, solo debes lanzar el balón, hacia la portería. Cada vez, que termines un curses, solo le das a siguiente. Y te llevará al siguiente curses, recuerda que son 9. Aquí, ya estoy en el noveno, curses. Completo este, y me voy al primer curses, ya que se me olvidó hacerlo. Ya completamos, la primera misión. Para la segunda misión, debemos jugar 10 rondas, de bolos. Solo, le damos click a menú, y después al mapa. Aquí, solo le damos, a la imagen de bolos. Cada ronda, tiene 10 turnos. Así que, deben estar farmeando ahí, 10 rondas. Como ven, ya me faltaría una ronda. Cuando completemos la misión, nos darán a escoger, una ropa del mundial. En mi caso, escogí a Argentina. Ahora vamos, por la tercera misión. Aquí, debemos ver 10 vídeos, de la FIFA. Solo, le damos click a 10 flechas azules. No hace falta, ver todo el vídeo. Una vez completado, nos darán a escoger, otra ropa del mundial. Escogen a cualquier equipo. Ya para la última misión, debemos abrir, 30 sobres de stickers. Cada sobre, cuesta 250 monedas. En mi caso, no me alcanza. Para conseguir monedas, solo vayan a jugar, los mini juegos, de bolos, o el mini juego de curses. También, cada cierto tiempo. Te darán, un sobre gratis. Bueno, ya cuando lo completen, te darán el accesorio UGC. Eso es todo, cuídense.